Gracias, asambleísta. Asambleísta Luis Almeida tiene la palabra. Gracias, gracias, señor presidente. Verdad que estamos desapareciendo la basura jurídica que ha habido en nuestro país, es verdad, pero, señor presidente, estamos creando un organismo para que controle el presupuesto, pero no estamos creando un organismo para que controle las leyes que están en vigencia, sí o no. Por eso es que nos hemos llenado de basura. Es mi segunda intervención, porque lo he dicho así, para justamente que el Pleno disponga, analice o creamos conveniente crear esa comisión que controle las leyes que están en vigencia, sí o no. A futuro nos funciona bien, y es una comisión muy pequeña, no del Parlamento, sino una comisión administrativa de la Asamblea, para que justamente no sea la empresa privada o los confeccionadores de libros que a veces cambian hasta los textos de los artículos los que decidan sobre la vigencia o no de una ley, de un decreto de la dictadura o decreto ley que antes eran autorizados hasta por los parlamentos. Esa es la forma, señor presidente, para que después de un tiempo no venga otro parlamento y diga, bueno, eso sí está en vigencia y esto no está en vigencia, esto sí está en vigencia, o los intereses particulares vayan sobre los intereses del Estado. Creo, señor presidente, que hace muy bien, hace muy bien en el país destacar a los filósofos, a los literatos, a la gente que creemos en las utopías, porque las utopías son pensamientos que pueden o no realizarse, a veces imposibles, o pensamientos de acción que de una u otra manera puede ser que más adelante funcione. El doctor Tinajero dijo, imposible la vida humana en el capitalismo. Es verdad que el capitalismo salvaje, que el capitalismo terrorista también se parece al fascismo, señor presidente. Y el fascismo, como yo dije en la sesión inaugural, mata. Muy lamentable, señor presidente, mi solidaridad para con los mineros pobres de Zamora Chinchipe, para los mineros pobres que quieren trabajar día a día y que no se someten a dos empresas internacionales para que se les dé la concesión. Yo recuerdo que en el año 1981, es importante que tomen nota de esto, en la guerra con el Perú, tuvimos como Ecuador en ese escenario, solo 600 soldados. Hoy día llegaron 2.000, señor presidente, para combatir a gente pobre que lo único que quiere es lograr unos cuantos gramos de oro para poder vivir y darle de comer a su gente. Mi solidaridad profunda con aquellos mineros que lo único que quieren es simplemente vivir y trabajar. Imposible, señor presidente, como dijo el doctor Tinajero, la vida en el capitalismo. Sí, señor, pero es imposible que creamos que cuando somos socialistas o trabajamos para el pueblo, le hagamos exactamente lo que hace el capitalismo salvaje. Esa diferencia hay que notarla y anotarla para que no la vuelvan a cometer. Señor presidente, roble hay que ser, sí, en las ideas, en los planteamientos, en las utopías, pero también hay que ser noble para justamente lograr que los países, nuestra patria, realmente logre una libertad. Pensar con libertad no significa que ahora que yo estoy en el mando puedo hacer lo que me dé la gana. No, señor, respetando la ley, el derecho, la humanidad de las personas, los derechos humanos de los más pobres, a quienes tenemos que verlos con mucha bondad, porque al pobre hay que verlo con mucha bondad. Con el rico, ser respetuoso, dice un mandamiento por ahí filosófico. Sí, señor, igual con los iguales, el trato tiene que ser de igual con los iguales. Pero, señor presidente, con los pobres jamás se puede actuar. Dos mil soldados, dos mil policías contra indefensos mineros de Zamora Chinchipe, mientras ni con el Perú tuvimos dos mil soldados en ese escenario. Vean ustedes, en Paquiza solo tuvimos 600 soldados en el año 81 del batallón patria. Acá, dos mil policías y militares combatiendo contra un pobre pueblo. Así que, señor presidente, para que tengamos libertad de pensamiento, libertad de conciencia y amar a las ciencias liberales, hay que actuar condescendientemente. El señor Bolívar Echeverría, en una de las críticas que hacía al Capital y a la teoría crítica de Frankfurt, se allanó a ella. No es que sí estudió en Harvard, sí estudió en la Universidad de la Science University. Fue un hombre que, siendo intelectual, siendo filósofo, entendía que había que comprender a los otros. Por eso es que las utopías funcionaron en él. Señor presidente, muchas gracias, ilustres legisladores. Mi solidaridad con los mineros de Zamora, Chinchipe. Muchas gracias.